Inconveniente, señor alcalde, me gustaría presentar en nuestra plana mayor, en la División de Gobernanza y también de Latinoamérica y el Caribe, y por medio de pasar lo que llamamos round robin, para hacer unas introducciones, y si ustedes pueden decir su nombre y también su posición y su área de pericia en IDI, sería de beneficio en nuestra charla que vamos a comenzar en unos momentos. Comenzando con Mónica. Gracias, soy Mónica Kradakis, con la División de Gobernanza, y también quiero decir cuánto nosotros apreciamos que usted está aquí hoy y para la semana, con César y Jorge. Su presentación fue buenísima, muy interesante, muy impresionante, las reformas. Es evidente que usted ha creado un modelo que va a servir para toda la región, y nosotros estamos aprendiendo mucho de usted también, así que gracias. También para explicar, este almuerzo es una oportunidad informal para que usted conozca las dos divisiones, de LAC, de Latinoamérica y Gobernanza, y también para que nosotros podamos preguntarle unas otras preguntas, espero que hay curiosidad aquí de otras partes de su trabajo, pero también para usted, si usted tiene preguntas para nosotros, de lo que hacemos y qué estamos haciendo en otras partes de Latinoamérica. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Kim Brashear, I'm the subdirectora of the Latin American Division. Mi nombre es Eric, soy en Pasante, de Latinoamérica, de agreement. Jesse Finley, Gobernanza. Jack Nadine, yo soy en Pasante y Comunic. Soy Lidiana, también soy en Pasante y Comunic. Sarah Danish, equipo de Centroamérica, y como usted sabe, vamos a estar juntos varios días, desde ese momento. María Fernández, trabajo en el equipo de Cuba y tuve la oportunidad de mencionarle que aunque en países como Cuba hay poca gobernabilidad o ninguna, básicamente, sin duda lo que usted comenta es base de inspiración y modelo a seguir, así que gracias. Gracias. Bienvenido, Juan Carlos Monge, oficial de programas, trabajo por Nicaragua, aquí también equipo de Cuba. Emma Daniels, asistente de programas en Perú y Guiana. Hola, bienvenido, señor alcalde, me llamo Casey Cagley, trabajo con el equipo de Cuba y con el Ecuador también. He estado en su lindo país, en Chapinlandia. Bienvenido, gracias. El profesor, alcalde, David Agnes, trabajo con el equipo de Cuba en temas de tecnología. También Bango, trabajo con Cuba también.